hola a todos aquí diero en estamos en crusader kings 3 y bueno que a ver bueno que vamos a ir haciendo en este capítulo no sé y la idea era quitarle más territorios al papa la verdad pero bueno me estaba fijando que dinamarca ha crecido un huevo no sé cómo acabo con todo esto pero bueno es un tema de bodas y mira por aquí también joder se expandió un montón y bueno pues aquí estamos creo que vamos a darle por saco al papa en cero coma dicho que hay pero choque porque salta más clavado la uña hoy vale vamos a tomar el obispado bueno en verdad vamos a juntar un poquito más de dinero aunque este señor tiene ya cuánto tiene qué edad tiene usted 55 años este señor ya mismo la espicha vamos a ver que me gustaría en verdad ahorrar un poco más de dinero antes de empezar la guerra i tiene un ejército más fuerte eso es verdad porque su ejército de más nivel vale vamos a subir pros elitista genial porque como tengo esto de teólogo pues le puedo declarar la guerra al papa y no me baja puntuación es genial podemos crear el ducado de leimster pero es que no quiero a ver usted porque no se casa señor nieto el condado de sen venga pues vale no voy a hacer un nuevo pacto pero bueno al menos conseguimos los derechos para la familia que siempre viene bien qué le pasa a esta mujer a ver bueno pero te voy a decir yo con quién te vas a casar príncipe lonan no puedo casarlo no puedo casarlo bueno seguro se busca una una novia bastante rápido estamos influenciando y a la vez intentando asesinarlo es genial vale vale a ver bueno no tengo yo claro eso de que el ejército sea más fuerte que el mío tiene jinetes bueno si él tiene jinetes nosotros no tenemos pero bueno venga vamos a celebrarle la corte a ver a ver d ah ah que ah 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 No da igual Macarius Lo voy a trasladar Pero ahora mismo no voy a declararle la guerra Ni de coña Una guerra santa A ver Que podríamos declarársela Es que una guerra santa Es mucha tela A ver Vale. 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 Me voy a llamar a Mua Tip ahora. No, no, no Bueno Ahora tenemos deudas Así que no podemos hacer mucho Este tiene el 18 Estamos los tontos Voy a poner al otro que tiene 13 Venga ya, hombre Este es el que no se puede casar, ¿no? Vamos a poner al otro que tiene 13 Vamos a poner al otro que tiene 13 Vale, a ver Es que no puedo invitar a nadie Vamos a poner al otro que tiene 13 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 Uff, el auto guardado me mata, eh Uff, el auto guardado me mata, eh Bueno El niño va a ser un zampa hoyo, no pasa nada No me da tiempo a darle Uff, le ha entrado la depre Uff, le ha entrado la depre Uff, le ha entrado la depre Bueno Hostia, que ha venido aquí Venecia, le está dando pa'l pelo Ay, amigo Uff, le ha entrado la depre oh, otra guerra, tío no, no lo había chantajeado ahora mismo que bello hostia, pero esta viene de... bueno, vale me sirve 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 no, mira, es que esto es de que se te junten, no, guerra ¿verdad? Gracias. Gracias. Sí, eso, eso. Que se confíe. Gracias. Ah, estupendo. Gracias. Vale. Madre mía, la guerra esta no se acaba nunca, ¿o qué? No se acaba nunca. No se acaba nunca. Vale, pues ya hemos hecho otros pactos. Sí, escribe, escribe diario. Se ha estresado el rey, hijo. Se ha estresado. Qué asedio más largo, por Dios. Se ha estresado. Qué bien, ¿no? Madre mía. No se ha estresado el rey. Quiero acabar la guerra esta. Es la que me han metido. No se ha estresado el rey. 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 No se ha estresado. No se ha estresado el rey. No se ha estresado el rey. vale, estupendo vale, estupendo vale, estupendo bueno, vamos a llamar a gente venga vale, estupendo vale, estupendo venga, todos de guerra vámonos a la guerra vale, vale, vale vale, vale vale, vale madre mía nos dará que reclutar alguna orden vale, vale 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 que no me ha dado tiempo ni a conseguir refuerzos y 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 necesitamos un mariscal en condiciones este mismo tiene nivel 20 pero este tiene 22 22 bueno voy a seleccionar esto vamos a ponerle esto esto tiene ya lo de arquitecto podemos ponerle riqueza que no dé más de ingresos si vamos a darle esto y cuál era el que nos daba dinero por estar en guerra era este del aire que él no se pues este mismo venga vamos a coger el ay no te has casado todavía hijo mío pues casate que a condenes mmm venga necesitamos aliados y y vamos a mover esto esto debe de dar una guerra es una putada porque ahora hay división de territorio y pierde se pierde territorios y pierde aliados y es una putada y hemos vuelto a perder el reino de alba porque patata eh y esto claro se ha dividido en en nuestro hermanastro que si lo matamos podríamos pues mira vamos a quitarnos vamos a hacer lo que viene siendo un aquí te pillo aquí te mato y y vamos a mandar a esta gente hacia el norte a ver si vienen los aliados y luchamos contra el ejército del papa que no veas el ejército que se ha montado el hijo de su madre por cierto este hombre donde está ahora está aquí se ha mudado aquí no está comprometido todavía no tiene herederos y tiene herederos de hecho los herederos son señores de 25 años que no sé que ha pasado que no escape joder joder vale le hemos dado la vuelta vamos a vamos a sediar la ciudad esto van a intentar recuperar Roma pero bueno a ver que podemos hacer y nada, lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente episodio a ver si conquistamos este territorio del Papa que no sé de dónde saca ese ejército tanto hecho seguramente sean mercenarios, yo también lo digo o alguna orden militar que ellos tienen más órdenes que nosotros pero bueno, lo dejaremos por aquí así que el like favorito si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós